La Prensa.mx Varios sectores y provocar, con esa realidad es provocar, promover más los negocios en nuestras ciudades para que se generen más ventas. ¿Entonces de esta manera ustedes se estarían apoyando? Esto que se va a tratar ahorita, vamos a tratar de hacer una alianza, un enlace. Nosotros ya lo que hemos proyectado de una vez al mes hacer un tipo de expoferia en las colonias. Entonces, bueno, aquí lo vamos a coordinar con el tabú para tratar de hacerlo en las colonias. Esto, aquí estamos citando a gente del ramo que vende materiales para construcción, terrentería, plumería, mueblerías y también de llanto. Para este rubro. Y luego, al siguiente mes, otro rubro. ¿Qué es lo que buscamos? Mira, en una colonia que vaya al negocio pone un estado, una lona, lleva mercancía. Vamos a hacer un ejemplo. Por decir que, diga, yo tengo, ¿sabes qué? Pintura. Que ahorita esta existencia la doy al costo, o menos en el costo. Que tengo algunos pisos. Independientemente de todo lo que se maneja con unos descuentos especiales. Aquí vamos a promover también la tarjeta de oro ganar. Promoverla en el sector popular de que la gente adquiera esa tarjeta para que logre descuentos. Esto se ha enfocado así. Vamos a hacerlo, si se logra hacer bien este láser y que tengo toda la seguridad que sí va a ser, iniciaríamos en la colonia voluntad de trabajo. Allá, todo ese sector, todas esas colonias. Y luego, Carachines, luego diferentes colonias. Así es lo que vamos a tratar de hacerlo una vez al mes. ¿Qué buscamos? Que se beneficie la clase trabajadora de las colonias. Llevar productos de buena calidad y a muy buen precio. Y además, nosotros como el negocio que participe, el único requisito que es la APE que lleve un objeto. Puede ser un alante.